Saludos, bienvenido, bienvenida a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos los increíbles beneficios que el consumo regular de col o repollo ofrece para la salud, los cuales se atribuyen a sus potentes propiedades medicinales y nutricionales, dentro de las que se incluyen su contenido de fibra, calcio, folato, manganeso, potasio, hierro, vitamina K, proteína, vitamina A, riboflavina, vitamina C y vitamina B6, además de poseer fuertes propiedades antiinflamatorias y poderosos antioxidantes, incluyendo polifenoles y compuestos de azufre. Dentro de los principales beneficios que la col o repollo ofrece para la salud, se destacan los siguientes. Número 1, actúa como un potente detoxificador. Gracias a su contenido de azufre y compuestos antioxidantes, la col o repollo tiene la capacidad de purificar la sangre, remover toxinas, ácido úrico y radicales libres, sustancias que pueden conducir a condiciones de salud tales como reumatismo, artritis, cálculos renales y eczema, entre otras. Número 2, ayuda a controlar la diabetes. La col o repollo se ha utilizado durante mucho tiempo con el objetivo de controlar la diabetes y diferentes estudios, incluido uno publicado en marzo del 2018 por el Instituto Nacional de la Salud, han comprobado dicho beneficio. Dicen los investigadores que este beneficio se debe a que compuestos encontrados en dicho alimento pueden bajar significativamente los niveles de azúcar en la sangre y las concentraciones de hemoglobina glucosilada, además de mejorar la tolerancia a la glucosa y elevar considerablemente los niveles séricos de insulina, proinsulina y péctido C, mientras que simultáneamente mejoran la morfología de los islotes pancreáticos, aumentando la cantidad de células beta en el páncreas. Número 3, protege contra el cáncer. De acuerdo a la revista Epidemiología del Cáncer y al Instituto Linus Pauling, gracias a su alto contenido de glucosinolatos y otros compuestos, incluyendo lupeol, betacaroteno y sulforafano, entre otros, la col o repollo tiene potentes propiedades anticancerígenas capaces de ayudar de manera significativa en la prevención de diversos tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de vejiga y cáncer de colon, además de estimular la actividad de las enzimas e inhibir el crecimiento de tumores. Número 4, regula la presión arterial. De acuerdo a un estudio conducido por la investigadora Alicia Welch, este beneficio se atribuye, por un lado, a las antocianinas encontradas en el repollo, que tienen la capacidad de reducir la rigidez en las arterias, y por otro lado, a su contenido de potasio, el cual es un vaso dilatador que abre los vasos sanguíneos y facilita el flujo de la sangre, causando como resultado una reducción en la presión arterial. Número 5, mejora la digestión. Según un estudio publicado por la Revista Mundial de Gastroenterología, este beneficio se atribuye a su alto contenido de fibra y glucosinolatos, los cuales no solo ayudan al cuerpo a mantener el volumen de los alimentos a medida que se mueven a través de los intestinos, sino que también ayudan a aumentar los movimientos intestinales y tratar problemas de estreñimiento. Número 6, fortalece la salud ósea. Esto se debe a que la col o repollo es una gran fuente de calcio, magnesio y potasio, los cuales son minerales esenciales que forman parte integral de la protección de los huesos contra la degradación, el debilitamiento y el inicio de enfermedades como la osteoporosis. Número 7, mejora la salud del corazón y baja el colesterol malo. Además de bajar la presión arterial, según un estudio dirigido por investigadores de la Facultad de Biología y Protección del Medio Ambiente de la Universidad Lodz en Polonia, este beneficio se atribuye a que el repollo es rico en polifenoles, fibra soluble y esteroles que tienen la capacidad de reducir los niveles de colesterol malo y prevenir la formación de placa, reduciendo de esa manera el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Número 8, fortalece el sistema inmunológico. Diferentes fuentes atribuyen este beneficio a su contenido de vitamina C, la cual es bien sabido que es un potente antioxidante con la capacidad de fortalecer el sistema de defensa del cuerpo y ayudarlo a combatir diferentes enfermedades. Número 9, fortalece la salud de los ojos. Este importante beneficio se atribuye a su contenido de beta caroteno, el cual ha sido ampliamente demostrado que tiene la capacidad de ayudar a prevenir la degeneración macular y retrasar la formación de cataratas. Número 10, ayuda a perder peso, lo que se debe no solamente a que la col o repollo es baja en calorías, sino también a su alto contenido de fibra que ayuda a mantenerse lleno por más tiempo. Y número 11, combate la gastritis y úlceras estomacales. El consumo regular de jugo de col o repollo como un efectivo remedio casero para la gastritis y úlceras estomacales se ha utilizado durante mucho tiempo y en la actualidad diferentes estudios han comprobado dichos beneficios, los cuales se atribuyen a sus propiedades antiinflamatorias y su contenido de caenferol y glucosinolatos. Otros beneficios atribuidos al repollo incluyen su capacidad de ayudar a mejorar la salud del cerebro, aumentar el volumen del cabello, desintoxicar y fortalecer la salud de la piel, reducir dolores musculares, acelerar la cicatrización de heridas, desintoxicar el hígado y proteger contra los efectos negativos de la radioterapia, entre otros. Para obtener los beneficios que la col o repollo ofrece para la salud, basta con incluirlo en la alimentación regular, ya sea en ensaladas, agregándolo a tus guisos y sopas, consumiéndolo en forma de jugo o cualquier otra forma que prefieras. Eso es todo por el momento, cordialmente te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que te mantengas enterado o enterada de nuestras nuevas publicaciones. Si te ha gustado esta información, te agradezco si la compartes con tus amigos y haces clic en me gusta. Recibe un afectuoso saludo, muchísimas gracias por tu visita y hasta pronto. Gracias por ver el video.